Después de haber estado hospitalizado durante varios días, el padre de la actriz Daniela Castro, el músico y actor Javier Castro, partió de este mundo. Según lo dieron a conocer diferentes medios de comunicación, Javier Castro partió de este mundo debido a las secuelas que obtuvo por haberse contagiado de la enfermedad mundial. Después de varios días en coma, estando intubado, la familia del actor decidió desconectarlo. Su diagnóstico no era nada esperanzador, así que la familia tomó la decisión de dejarlo ir en paz. En varios portales de internet ahora se dan a conocer varias imágenes de Daniela Castro dándole el último adiós a su papá. En un video podemos ver a Daniela muy, muy triste y desconsolada frente al féretro de su querido padre, mientras le dedicaba unas últimas palabras para darle el adiós. Podemos ver que algunos asistentes están ahí, cantando en el velorio algunos éxitos del cantante. Vale la pena recordar que hace tan solo unos meses Daniela se despidió de su tío, Arturo Castro, quien también partió de este mundo. El padre de Daniela era el último integrante de los hermanos Castro con vida, esto hasta que tristemente esta enfermedad llegó a su cuerpo. En 2009 la mala de las telenovelas vivió la pérdida de su mamá, Antonieta Arellano, en diferentes entrevistas. Ha expresado lo arrepentida que está de no haber pasado más tiempo a su lado, esto debido a la enorme carga de trabajo que tenía la actriz. A través de redes sociales Daniela también compartió un mensaje despidiéndose de su papá. En su cuenta oficial ella escribió, Amado e irreemplazable padre, ejemplo, amigo, confidente, abuelo, suegro, cómplice, esposo, hijo, compañero, hermano, guerrero, gracias, gracias, gracias por darme todo, por ser el gran y mejor ejemplo de vida, por desafiar todo obstáculo con gran valentía, por tener el mejor corazón del mundo, por ser creador de enriquecer nuestra alma con tu música, que siempre nos acompañará en nuestro corazón y el corazón de millones de personas que te admiraremos eternamente. Daniela continuó escribiéndole a su papá, agradeciéndole por todo lo que dejó a su paso en este mundo. Ella afirmó que gracias a su papá logró convertir su tristeza en fe y por esta razón sabe que su padre siempre estará a su lado. Para finalizar con su mensaje Daniela agregó, cuando llegue mi hora espérame junto con mi amada madre en las puertas del cielo porque ustedes serán los primeros que buscaré en ese momento. Te amo por siempre, hasta siempre. Rápidamente a través de plataformas digitales, los miembros de la familia Castro no se hicieron esperar y compartieron diversas publicaciones con dedicatorias para el músico. Entre ellos podemos ver mensajes de Verónica Castro y Alexa Castro, hija de Daniela, Alexa compartió una serie de fotografías y videos en donde se despidió de su abuelo con las siguientes palabras. Vuela muy alto, Abu, que eres grande. Te amo siempre mi c***o. Mi estrella fugaz. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.